Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio doloseros, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en alto cielo su fondo es estrellado y en la multitud es el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que yo estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marico, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman en mi canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. 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 Gracias a la vida, gracias a la vida.